Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy. En esta ocasión te contamos que el fiscal del condado de Pulton recibe amenazas raciales mientras se avecina una decisión de acusación contra Donald Trump. La fiscal del distrito, Fanny Willis, advirtió este fin de semana a los comisionados del condado de Pulton que deberían permanecer alerta durante el próximo mes, según correos electrónicos obtenidos por CBS News. Señaló un correo electrónico amenazante que recibió la semana pasada con el asunto Fanny Willis. El cuerpo del correo electrónico decía, vas a fracasar, tu demócrata de Jim Crow. Willis dijo que el mensaje era bastante típico de lo que ha estado recibiendo su oficina y dijo que está al tanto de los correos de voz, igualmente ignorantes, que ha llegado a la oficina del condado y su propia oficina. Él ya dijo que espera más durante el próximo mes. El Atlanta Journal Constitution informó por primera vez la advertencia de Willis a los comisionados del condado. Hice un juramento. Nadie más que los ciudadanos del condado de Pulton me puso en este puesto. Tengo toda la intención de hacer mi trabajo. Por favor, tome decisiones que mantenga a salvo a su personal, escribió Willis. En respuesta, el procurador general del condado de Pulton calificó el mensaje de irreprobable y dijo que el equipo de investigación de su oficina está haciendo modificaciones para alinearlos con otros socios encargados de hacer cumplir la ley dentro del condado. Durante el fin de semana, Willis le dijo a WXIA, afiliada de NBC, que se está aumentando la seguridad alrededor del juzgado del condado y dijo que está lista para comenzar. Luego de su investigación de dos años y medio sobre los presuntos esfuerzos del expresidente Donald Trump y sus aliados para derrocar la victoria del presidente Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. Se convocó a un gran jurado especial en mayo de 2022 para investigar esos presuntos esfuerzos y emitió un informe a principios de este año con un hallazgo unánime de que no se produjo ninguna fraude generalizado en las elecciones presidenciales de Georgia en el 2020 que podría resultar en la anulación de esa elección. Parte del informe permanece sellados. El lunes marca el día de apertura de la aventura de tres semanas de Willis para una posible decisión sobre acusaciones al expresidente Donald Trump, miembros de su administración, aliados y los llamados electores falsos que intentaron anular los resultados de las elecciones presidenciales de Georgia. Dos grandes juzgados regulares presentaron juramento a principios de este mes y uno de ellos finalmente pudo escuchar las pruebas presentadas por Willis. Se han establecido barricadas naranjas alrededor del juzgado del condado de Fulton. Un juez de Georgia rechazó el lunes la solicitud de Donald Trump de anular un informe de un gran jurado especial en el condado de Fulton sobre su conducta después de las elecciones de 2020 y descalificar a Fanny Willis para seguir participando en el caso. Entre otras noticias te contamos que el juez niega el intento de Donald Trump de anular las investigaciones del fiscal del condado de Funtos sobre los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de Georgia. El fiscal ha estado investigando el esfuerzo de Trump por anular las elecciones de 2020 en Georgia. El otro golpea a los esfuerzos del expresidente Donald Trump para obstaculizar la investigación de la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, sobre su conducta después de las elecciones presidenciales de 2020. Un juez rechazó el lunes una moción presentada en marzo por el equipo legal de Donald Trump que buscaba descalificar a Willis y anular los hallazgos de un gran jurado especial convocado para revisar la evidencia en el asunto. En su fallo el juez Robert McBurney escribió que el argumento legal de Donald Trump era insuficiente porque si bien ser el objetivo o incluso el sujeto de una investigación criminal muy publicitada es probablemente una experiencia desagradable y ningún tribunal ha sostenido que ese estatuto por sí solo proporciona una base para que los tribunales interfieran o detengan la investigación. La negación de McBurney marca el último de una serie de contratiempos legales para Donald Trump. A principios de este mes la Corte Suprema de Georgia rechazó por unanimidad una moción similar. Una moción separada presentada por el equipo de Donald Trump ante el Tribunal Supremo de Georgia será objeto de una próxima audiencia el 10 de agosto. McBurney criticó el lunes a Donald Trump por su maniobra legal criticando los repetidos esfuerzos de Donald Trump para sacar a Willis del caso en múltiples jurisdicciones. De manera desconcertante, prematura y con la pugnación estándar, Donald Trump ha presentado no una sino dos acciones de mandamus contra el fiscal del estado y esta tribunal escribió. Willis lanzó oficialmente la investigación en febrero de 2021 provocada en parte por la ahora infame llamada telefónica del 2 de enero de 2021 que Donald Trump hizo al secretario de estado de Georgia, Raff Raffensperger, en la que Donald Trump le rogó a Raffensperger que encontrara 11.780 votos, el número exacto que Donald Trump necesitaba para ganar Georgia. Donald Trump ha denunciado públicamente la investigación y ha negado haber actuado mal en su llamada telefónica con Raffensperger. Durante el fin de semana, Fannie Willis le dijo a un medio de comunicación local que su trabajo está cumplido antes de una posible acusación contra el expresidente Donald Trump. Hemos estado trabajando durante dos años y medio, estamos listos para comenzar, dijo Willis. El Washington Post informó el lunes que se había levantado barricadas naranjas durante el fin de semana fuera del juzgado del área de Atlanta, donde Donald Trump sería procesado en caso de que fuera acusado del cargo. Creo que el aguacil está haciendo algo inteligente para asegurarse de que el juzgado se mantenga seguro, dijo Willis al medio local. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!